que tal a todos los amigos la banda seguidora del sonido que toca chido sonido power magic bueno pues estamos aquí haciendo este video para bueno sabes que nada para darle un giro completamente a nuestro canal de youtube algo que vamos a tener luego algunos tutoriales de sonideros y cosas nuevas que vamos a tener por supuesto mas música pero bueno youtube nos puso una traba de que ahora necesitamos mil suscriptores para que nos monetice y nos distribuya pues nuestros videos entonces para pedirle su apoyo que se suscriban al canal si nos siguen pero aun no estan suscritos bueno pues la invitacion para que se suscriban al canal de youtube claro que si donde pues va a haber cosas interesantes para los sonideros de morelos y bueno pues vamos a tratar de abarcar otros lugares entonces ahí denle suscribir y en la campanita para notificaciones saludos y buen fin de semana gracias